Hola que tal, bienvenido a Dolunatic. En el vídeo de hoy vamos a comparar el foamirán con la goma eva y vamos a ver cómo se comportan estos dos materiales para hacer tres tipos de flores. Muchos me habéis preguntado que cómo os podéis suscribir al canal así que os lo voy a explicar. Mirad, debajo de cualquier vídeo mío está ese botón rojo, le tenéis que dar y después activar la campanita y así recibiréis todos mis vídeos. Así que comprueba ahora mismo que el botón está blanco y con la campanita activada. Para la primera flor voy a utilizar estos troqueles y foamirán blanco. Estos materiales son de la marca española Daica Trail y te lo enseñé en el haul anterior. Lo tienes abajo en la descripción por si te interesa alguno. Este material es súper finito, ¿veis? Se transparenta. Una vez cortadas las flores le voy a dar unas sombras con el color púrpura. Voy a utilizar este pincel y le voy a dar pequeños toquecitos. Lo mojo en la pintura, descargo lo que sobra porque es mejor que tenga poca o que tenga mucha porque si no se puede manchar y así le vamos dando el tono a todos los pétalos de la flor hasta que consigamos el color que nos guste. Mientras termino de pintar voy a mandar los saludos de esta semana que se van para Ismael Leyes, Ángel XDD10, Abigail Guevara, Antonia de la Poza y Ana María Roldán. Un besote para todos y si quieres que te mande un saludo en mi próximo vídeo es súper fácil. Solo me tienes que dejar un comentario aquí abajo que ponga flores de foamirán y si eres uno de los cinco más rápido te enviaré el saludo en el próximo vídeo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme sobre todo por instagram donde comparto cosas que voy haciendo día a día y si hace alguna de mis manualidades por favor mándame una foto o etiquetame porque me encantaría verla. A las flores más pequeñas le voy a pintar el centro con amarillo y una vez pintadas todas las flores las voy a pasar por la plancha para poder darle un poco de forma a los pétalos. El foamirán se calienta en nada en un segundo así que tener muchísimo cuidado veis lo pongo y ya se ha arrugado así lo que voy a hacer ahora es darle forma a los pétalos voy a doblar la flor por la mitad más o menos y como veis la voy a retorcer como está caliente se va a quedar con esta forma. Esperamos unos segundos y la flor ya estará lista. Ahora la voy a abrir y voy a estirar un poco los pétalos para darle forma como veis la arruga le hacen que sea la flor más realista voy a hacer exactamente lo mismo con todas las flores recordar que la parte pintada de la flor en la que va hacia la plancha porque si lo hacemos al revés el resultado sería distinto. Yo he elegido este color para hacer las flores pero claro eso es totalmente a tu gusto puede hacer flores amarillas, rosas, azules, en fin como más te guste. Ahora voy a hacer el montaje de la flor y es súper fácil voy a ir pegando las piezas de mayor a menor. Cuando las pegues ten cuidado para que pueda intercalar los pétalos entre uno y otro y así queda más bonita. La flor ya tiene volumen y sólo he pegado dos piezas cuando las pegue todas verás el resultado final. Lo que más rabia me da de trabajar con la pistola de silicona caliente son los dichosos hilos. ¿A ti te pasa? Si te pasa por favor déjame un comentario abajo que ponga silicona horror. Y una vez colocada la última flor tenemos la estructura completa. En el centro voy a colocarle estas perlas. Así la flor va a quedar un poco más elegante y la podéis utilizar por ejemplo para decorar una comunión, una boda o cualquier fiesta. La flor ya está terminada así pero le quiero dar un toque más bonito así que con fuamirán verde y este troquel voy a hacer una hoja. Después le voy a dar unas sombras con el color bosque. Con estos matices las hojas quedan más bonitas. Y una vez terminado esto sólo me queda pegar la hoja a la flor. Le pongo un poco de silicona caliente aquí y listo. Ya se queda terminada la flor de fuamirán. He hecho otra con goma eva para que veáis la diferencia. El resultado es un poco más vasto ¿no? Véis que los pétalos son un poquito más gruesos y no sé, me parece que está mucho más bonita la de fuamirán. Es más delicada y parece más realista. ¿Qué os parece a vosotros? Dejármelo en los comentarios. Vamos por la flor número 2. Para esta flor voy a utilizar estos troqueles y fuamirán en color naranja. Abajo te dejo los troqueles por si quieres conseguirlos. Para la flor completa necesito 5 piezas de ésta, 8 pétalos grandes, 8 pétalos medianos, 8 pétalos pequeños y 2 tiras para el centro. He recortado un círculo de fuamirán para poder pegar encima los pétalos. Lo primero que voy a hacer para que queden bien repartidos es formar una cruz. Una vez que tenga formada la primera cruz voy a intercalar en las diagonales los demás pétalos. Es súper fácil. Listo, ya tenemos la primera flor. Voy a hacer lo mismo con las otras dos. Y ahora voy a formar la flor principal que es la que irá justo encima en el centro. La voy a pegar de la misma forma. Para formar la pieza que irá en el centro de la flor voy a pegar estas dos tiras y las voy a enrollar. Y después le pondré un punto de pegamento para que no se abra. Con el color rojo le voy a dar una sombra a los pétalos. Así el naranja no quedará tan liso. Tendrá ciertos matices de rojo que van a hacer que la flor se quede más bonita. Y una vez pintadas todas las piezas vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la flor anterior. La voy a pasar por la plancha, pero en esta ocasión no la voy a retorcer. Simplemente voy a doblar por la mitad los pétalos para que cojan un poquito de forma. ¿Veis? Así en las puntas lo doblamos por la mitad. Y cuando ya tenemos las cuatro piezas las voy a ir pegando de mayor a menor. Con los dedos puedes ir colocando los pétalos para que queden bien repartidos. Y así queda. Ahora le pego el centro amarillo y con los dedos lo abro. Le voy a añadir dos hojas que he hecho con este troquel. Y este es el resultado de la flor hecha con fuamirán. También he hecho esta blanca con goma eva para que veas la diferencia. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué crees que queda mejor en fuamirán o en goma eva? Déjamelo en un comentario. Y vamos por la flor número 3, que aunque sea la última no quiere decir que sea menos bonita. Voy a utilizar estos troqueles y fuamirán verde y blanco. Una vez recortadas las flores le voy a hacer unas sombras con este azul en el centro. Esta flor es como una especie de margarita. Ahora la voy a pasar por la plancha. Esta flor se riza increíblemente rápido, como todas, pero esta se le queda de una forma muy bonita. Ahora voy a pegar las piezas de mayor a menor como en las anteriores. En el centro le voy a colocar este brillante. Y ahora le voy a colocar esta hoja. Y listo. Estas flores están hechas con fuamirán y estas con goma eva. Como siempre damos el resultado de los pétalos que son más gruesos. ¿Cuál te gusta más? A mí me gustan las del fuamirán, porque quedan los pétalos súper sueltos y súper bonitos. Estas flores son perfectas para cualquier álbum de scrapbooking, para cualquier caja, tarjeta, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu dedito arriba, compártelo con todos tus amigos y no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas mis ideas. Y si te gustan las flores y quieres aprender más tipos, en pantalla te dejo todos los vídeos que he hecho en el canal hasta ahora. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.